También los estudiantes universitarios hablaron de lo que significa la llegada de la minga, el paro nacional, de los reclamos que estaban pidiendo ellos o que piden ellos. Y esto fue lo que dijeron. Esto tuvo como un precapítulo y fue la intervención que se dio en la Universidad del Valle y que muchos estudiantes acusan a la gobernadora Clarín Roldán. ¿Qué fue lo que pasó? Es que los estudiantes ya llevamos como reunidos y también un grupo muy representativo del movimiento estudiantil que estaban garantizando, luchando como por un bienestar, una alternancia, unos derechos que desde la pandemia ya en unos meses se nos han negado y pues hay una situación muy crítica con la mayoría de los estudiantes. Estamos cuidando como que no haya esa deserción. Entonces, la resistencia que se hizo acá con diferentes plantones, asambleas, tomas de espacios, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, no fue respetado ni tenido en cuenta como por el rector y el consejo superior, los administradores. Entonces, lo que pasa es como un rechazo por parte de esas personas y no arbitrariamente las concentraciones que eran legítimas por el estudiantado que se tomó en espacio asambleario no fue respetado y pues mandaron a la policía que fue ya como un día antes de que empezara este caso. La Minga está en la Universidad del Valle. Cerca de la Universidad del Valle ha habido enfrentamientos entre las famosas camisas blancas y la Minga entre estudiantes. ¿Cuál es el balance que usted hace de eso? Sí, los bloqueos y plantones culturales llamados se han hecho por fuera de la Universidad del Valle y hay ciertos ciudadanos del barrio Ciudad Jardín, porque pues aquí ya la mayoría lo saben, que salieron y no de manera pacífica a amenazar a los estudiantes. Hay videos donde pues se dice que el señor que está ahí es representante Edil de su comuna y sale ofreciendo pues que tienen 25 mil armas y aparte de que desde esos días empezaron como los ataques de parte de ellos que tienen camisa blanca, que se identifican como ciudadanos de bien, salen a disparar y ya pues consecuencia de eso hay varias personas heridas y de la mujer.